¡Suscríbete al canal! 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 Gente, que la verdad es que está bastante Complicada, porque tienen niveles muy altos Y yo no tanto, pero vamos a tratar de hacerle A la lucha, a unos por acá, mira Mi compañero sabe cómo hacer las cosas Porque él pintarrajeó todo por ahí Y yo no hice absolutamente nada Me cuesta mucho trabajo apuntar, eh Me cuesta mucho trabajo apuntar Es que quisiera llenar más rápido las zonas, pero no sé cómo Necesito más práctica Debe de haber algún modo de práctica O algo así aquí, ¿no? A ver, cuidadito por acá Porque ahí ya veo colorcito Del color enemigo, y eso puede ser un poquito complicado Porque puede haber alguien ahí que me reviente Muy fácilmente, que he ido con esto ¡Oh! No, 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 huyo, huyo, huyo Vamos, da, vamos, da, vamos Rápido, 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 no te confundas No te confundas, no te confundas, no te confundas ¡No! ¡Demonios! Me siguió ¡Oh! Me confundí, me confundí Me cuesta bastante trabajo apuntar todavía Es cosa de práctica, es cosa de práctica Esos japoneses, eh, esos japoneses están con todo Vamos, vamos, para allá, para allá Para allá, para allá, peligro, chicos ¡No! ¡Bombita, bombita! ¡Peligro! ¡Oh! Creo que es el que me reventó, eh Creo que es el que me reventó ¡Lol! ¿Qué me decía? Que estaba sin tinta Y sí tenía tinta Es que parece que no puedo pintar Es que creo que mi arma es de muy, este, corto alcance O sea, tengo que disparar muy abajo para que apunte bien Digo, para que pinte bien Vale, 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 vamos ¡Bombita por allá! ¿Ayudó o no ayudó? Creo que no ayudó Sin tinta, híjole Vamos, vamos, vamos Igual, si ustedes saben qué potenciadores me ayudará O qué ropita me ayudaría más A tener, este, a recargar más rápido Porque se me acaba la tinta muy rápido Y todavía no sé cómo Mira, ahí se me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo ¡No puede ser! Ah, bueno, lo reventamos Lo reventamos Como se dio cuenta Se volteó Es que el rodillo estaba Digo, ese rodillo es uno diferente Del que me reventó hace rato Aquí nos vamos para acá Pero, este, está bastante chetado ese rodillo, ¿no? Creo Digo, igual y no tiene mucho, este, mucho alcance Cuidado con eso, cuidado con eso Que me lo hace Ya, igual y no tiene mucho alcance Pero, pero de corto alcance Que creo que es lo como yo más juego ¿Por qué dice que tengo? ¡Oye! ¿Por qué dice que no tengo tinta? ¡Oh! ¡No! Me confundí ahí, la Miamimi Esa Miamimi y yo somos enemigos potenciales Vámonos ¡Oh, cuidado con este! ¡Mira dónde está esta! ¡Oh! Vale Niña, ¿qué no sabes? Que tenemos, tenemos regeneración Cuando iniciamos En cualquier juego, shooter Aparece así ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! Que le estoy haciendo pésimo el día de hoy Todavía soy un noob aquí Así es que ustedes tienen que apoyarme ¡Tornado, tornado! ¡Vamos! ¡Mira este, mira este, mira este! ¡Ah! También tiene largo alcance ¡Lol! No, esa arma la tengo que conseguir Creo que alguno de ustedes ya me había dicho ¿No? Vale Diez segundos Diez segundos Ya no puedo pintar más ¡Vamos! Dejamos esto por ahí ¡No, no! Se lanzó No se lanzó ¡Ah! Justo cuando ya se me había acabado el tiempo Lo lanzo Vamos a ver qué tal nos fue ¡Ah! Sí Esta está ganada Esta está ganada Perfectísimo 59% Muy bien Espero que nos haya ido bien Bonificación de 300 puntos Pues la revanchita Tenía que venir la revanchita Para que no Último lugar, chicos Bueno No importa La revancha estuvo bastante chida Nuevo nivel Perfectísimo Pues espero que les haya gustado el videito Ya saben que si les gusta este tipo de contenido Me dejan su like Y su comentario Y sus consejitos, chicos Porque todavía soy muy novia en este juego Espero que les haya gustado Les recuerdo que soy Dan Nos vemos hasta la próxima ¡Bye! ¡Siempre pensé usar tu mismo lenguaje! ¡Simula vamos recorrer cada rincón en este viaje!